¡Bienvenidos a 6Gamers! ¡Qué hubo mundiales! Les traemos una guía y resumen del nuevo evento de la 1.6 con Tienda Eterna en su cuarto y quinto día, para que sepan cómo pasar estas partes sin mucho problema. Con cualquier personaje y sacar todas las recompensas a medida que vayan saliendo los desafíos. Así que empecemos. Se vino un nuevo día y eso quiere decir otra parte desbloqueada del evento. Para esta parte tendremos bonos para las reacciones de derretido y el uso de personajes piro. Además de otra vez bonos por parte del vigor para el ataque neto de los personajes. Así que con todo esto en mente pasamos con la alineación. Nos llevamos un team casi todo piro, porque los enemigos por sí solos son de hielo y haremos derretidos aprovechándonos de eso. Así que con estos personajes nos irá muy bien. De paso nos llevamos una Nemo para bajar la resistencia elemental de los enemigos. Y como ven elegimos personajes 4 estrellas, obtenibles fácilmente en cualquier banner, incluso en el permanente, para demostrar que cualquiera podrá hacerlo. Recuerden que para hacer más sencillo todo y tener un buen colchón de daño, empleen comidas que aumenten sus ataques, ya sea probabilidad o daño. Así como defensa y una que otra poción elemental. Aparte recuerden prestarle atención a las tablas solo hasta que esté llena la barra. Y de allí destruyen una que otra al ver que está cerca de quitarse el tercer nivel. Dicho eso, en tema combate es simplemente spamear las habilidades de nuestros personajes, y en el intermedio emplear a la Nemo para bajar resistencias. Al haber tanto elemento en el campo, las reacciones serán muy constantes. Además al torbellino con fuego, Inflin girará daño en área de este elemento, y contra los enemigos de esta etapa será algo ideal. Con esto no les tomará demasiado, podrán sacar con relativa facilidad los 2000 puntos necesarios para reclamar las recompensas del evento. Pero como siempre, les recordamos que para las protos solo necesitarán 500, las cuales se sacan sin mucho esfuerzo en el primer nivel y básicamente con cualquier grupo de personajes. Pasando con la quinta parte, o día 5, se añaden enemigos geo a la mezcla, además de añadir bonos y reacciones especiales cuando tengamos escudos puestos. Esto significa que cualquier personaje que sea capaz de colocarnos uno, activará dicho bono, algo que ayudará mucho en combate. Pasando a tema alineación, escogimos estos de aquí, para nosotros fueron los más acertados en tema daño y reacciones. Como ven, es un electro, dos críos y una Nemo, todos con estadísticas bastante regulares y con la única ayuda de las comidas y pociones que siempre les recomendamos llevarse. Aquí se repite la recomendación de las tablas para el vigor, de hecho salen más seguido que en desafíos anteriores, por lo que no les costará mucho mantener el vigor alto. Recuerden que cuando esté llena, o casi llena, olvídense de ella y enfóquense en eliminar enemigos, ya que mientras más oleadas logren sacar, más puntos acumularán. Esto es algo que solo lograremos si insistimos en las reacciones y bajar resistencia con Anemos. Además, es importante, como dijimos, estar spameando escudos con el personaje que hayan traído para esta labor, ya que con el contraataque ayuda a eliminar uno que otro enemigo. Fuera de eso, el resto de músculo se lo dejan a un DPS al que le hayan puesto a corazón y listo. Con todo eso viene en mente, y solo repitiendo un poco si se les dificulta al inicio, verán que podrán adaptar mejor sus tiempos y lograr conseguir esos puntos cada vez más y más fácil. A nosotros nos llevó un par de intentos, pero siguiendo lo que dijimos, logramos puntuaciones más que suficientes para reclamar todas las recompensas. Con esto terminamos la guía mundiales, si les ha servido y si nos quieren agradecer o apoyar, compártanla en todos lados, así la familia crece y nos ayudan muchísimo. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales y pasarse por el Discord para poder conversar. Los acompaño a Bachi y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. ¡Gracias!